Y bueno, por ahí viene Fer. Qué chingados, porque soy un driver, güey. Qué pedo, güey. Por todo el coraje de todo lo que me ha hecho. Güey, vos venías a solucionar las cosas, carnal. Güey, que así me mata, güey. No mames, güey. Güey. Me disculpo contigo, pero tú te pasaste de listo. Te empezaste hasta a besar a todas mis amigas. Güey, así soy yo, güey. ¿Así soy yo? Estoy soltero, güey. Mira, está hablando Susan. Pero güey. Ah, está hablando Susan. Pero no tienes que ser tan presumido. Pues ni modo de decirle. Le estás dando en el ego. Le estás dando más ganas de calentarte. 12 segundos después. El diario no te puede ayudar. Te van a ayudar a ti también. Te van a ayudar a ti. Es que se lo llevan. Fer. No te lo sacas. 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 No te lo sacas grande. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero. Como han podido leer en el título, hace unos días han habido todo tipo de dramas. Entre los niños millenarios, los millenarios, las niñas millenarias, esto ya parece una serie de Netflix. Efectivamente, como pueden ver a mis alrededores, nos encontramos dos Jimneys. Esto no es un mundo paralelo, sino que van a entender en un rato por qué. La cuestión es que como pueden observar, tenemos aquí el tráiler de la noche en la cual se desató toda la ira y la pelea entre Fer Italia y Fofito. Hace unos días estuve hablando de por qué estaban peleados, pero pues hoy Fer me vino a buscar diciendo de que no aguantaba más y de que en el video de hoy quería que documentara lo que va a pasar. Efectivamente, pues vino con el tráiler que estuvimos grabando, donde se desató toda la pelea y pues aquí tenemos a un buen... ¿Cómo están amigos? ¿Tú ves normal venir aquí a mi barrio con este pedazo de tráiler? Pues claro que sí, ya lo es normal. Oye, ya me cansé de autos exóticos. Ahora, ¿por qué no tener un tráiler exótico? Ven a verlo, Dominguero, está increíble. Bueno, todo el mundo sabe que Fer no nos ha traído a ver el tráiler porque ya lo vimos perfectamente esa noche. Así que le voy a dejar que les explique a qué ha venido con un tráiler. Bienvenido a bordo con tu amigo Fer el tráiler, achiñada. O sea, ¿tú qué? ¿Has venido aquí a atropellar a tu enemigo número uno? ¿Fofito o qué? O sea, yo pensaba que ya habíais hecho las paces. No, hicimos las paces. Realmente el día de la fiesta que ustedes pueden recordar, Fofo se pasó de listo y... Ay, güey. Estoy muy triste, muy decepcionado por todo lo que está pasando. Bueno, básicamente el video de hoy es algo que ustedes me han pedido, que pues que lo hablaran cara a cara. Y pues al fin y al cabo yo no me siento bien que dos de mis mejores amigos se estén peleando por una tontería. Porque al fin y al cabo es una tontería y pues las cosas se tienen que arreglar hablando. Pero... Hablando, no a golpes. Porque ese día el Fofo me dio dos patadas en la fiesta que hicimos. Y por respeto a toda la gente y por respeto al organizador de la fiesta, no lo hice y no le di la madre. Pero ahorita estamos solos, güey. Entonces no sé qué vaya a pasar. Sé que, como me lo estás diciendo ahorita que estamos grabando el video, sé que no puedo agredir a nadie porque pues desmonetizan el video y no está padre golpearnos, ¿no? Y ya deja el video. O sea, ya no es por el video. Eso va mucho más afuera de YouTube. O sea, YouTube es una excusa pues por cualquier cosa que pase para tenerlo grabado. Y porque pues al fin y al cabo es entretenimiento, ¿no? Y yo quiero también, a través de estos videos, pues aclarar de que pues la violencia no es la mejor manera de solucionar las cosas. No lo hablemos las cosas. Y llegamos al acuerdo de decir, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me hizo lo que me hizo? ¿Por qué me difamó? ¿Por qué hizo tanta tontería? Y ya, güey, sigamos. Te lo digo algo, Dominguero. Por ti voy a hacer las paces. Porque yo no estoy muy de acuerdo en hacer las paces con todo lo que me ha hecho Fofo. Nada, de hecho ya han peleado. ¿Cuántos meses hay peleadas? Ya más de dos meses, ¿no? Y pues obviamente esto es uno se pelea si yo grabo con uno, otro se pelea si se gragan con dos. Yo necesito que hagan las paces, entonces... Pues bueno, vamos a esperar a que llegue el Fofo. A ver si le voy... Es más, tengo planeado algo. Y espero que no te vayas a enojar. Por eso me traje el trailer. Vamos a ver en qué carro llega y le voy a chocar. Madres. Como broma, güey. Como broma. Sí, súper broma. A ver. Como se me fue el camión. A ver, Fer, si quieres hacer las paces con alguien, lo último que le tienes que hacer es una broma. Pues ya está explicado, ¿no? Es una pequeñita broma lo que desencadenó. Ok, pero no va a ser una broma, güey. Va a ser un accidente. Como que se lo va adelante de nosotros. Voy a poner a la camarita que ve en mi moto y que lo grabe todo y que vea que fue un accidente. O sea, me estás diciendo que me has ido aquí a grabar, a hacer las paces con Fofo porque le quieres atropellar su carro. No atropellar, chocárselo. Dame, yo voy a pagar. Así como te pagaría tu parabrisas del próximo que salió 110 mil pesos, pues le pago su carro. No sé en qué vaya a llegar. Que no lo sepa, yo me enfadé con Fer durante cuatro meses porque me hizo esto. Esto, la verdad, es que son bromas de youtubers que la nunca acaban. A la gente le gusta, güey. Pero una cosa es una broma, me toca hacer reventarle el auto escolta a un amigo. Bueno, si tú no me dejas, no lo hago. Voy a darle un besito nada más. Pues sí, mira, por lo pronto vamos a aclarar las cosas. Y no mames, se trajo un pinche trailer para atropellar. Desde Estados Unidos, güey. Desde Los Ángeles, California, se tardó tres meses y medio en llegar. Le dije al que lo tenía ya, güey, que se lo compraba pero que consiguiera los focos de LEDs. Me lo dejó bien bonito y pues bueno, ahora yo creo que lo voy a pintar, le voy a cambiar la tapicería y lo voy a dejar más chingón, güey. O sea, el ego de Los Millonarios no me deja sorprender. Fofo hace unos días le regaló una camioneta a una enemiga y ahora a mi amigo Fer. Yo pensé que esto era tan solo de cosas de los niños, pero parece que los niños van a estar en locura. ¿Se compra un trailer para atropellar a su amigo? Claro que sí. Bueno, su ex amigo. Pues es buen pretexto, güey, de que no freno hoy. Como está ganando totes, le voy a destrozar todo. ¿Y si destrozas tu trailer? ¿Qué pedo? Ay, no le vas a nada, es un monstruo esto. Bueno, se compra otro ya. Ya no hay, güey. Problemas de Los Millonarios. Oye, ¿cómo se abre esta vaina? Jálale, jálale de esta, perro. Jálale de esta. De ahí amarillo, perro, de ahí, de ahí. Jálale. Ajá. ¿Quieres abrir la puerta, damita? No, echenlo a visitar, eso está enorme. Igual tenemos aquí otra Jimny, que pues recuerden que estamos haciendo más Jimny's para ponerlas a la venta. Si les interesa alguna voy a dejar el enlace en la descripción. Aquí tenemos la mía, que por cierto la mía no la estoy vendiendo, pero pues está bien, bien chingona. Unos momentos después. Y bueno, ya llegó el buen fofito, escoltado. Bien, ya tenemos nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre elegante, eh. Claro, como siempre. Así da gusto tener escoltas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás listo para un poco de acción? Güey, o sea, la verdad no te prometo nada, güey. Fer ya me tiene hasta la madre, güey. O sea, ya llegó un punto donde ya me castró, pero voy a hacer las paredes por ti, güey. A esto me refiere a que mis amigos son tóxicos. A ver, pase amor. Y te has llegado a los escoltas, pero ustedes no pueden interferir. Cualquier cosa que pase, bueno, es que son escoltas. El problema es que, sinceramente, si hay una pelea entre Cobra o ellos, ¿quién crees que va a ganar? Obviamente mi equipo, pero no, no, no pasa nada. No se vayan a meter. Pero por favor, o sea, aquí vinimos a arreglar las cosas. Ya vieron que la ha cintilado que iba a hacer salir todo de control. Entonces no quiero peleas. Bueno, yo sigo lo que me diga. Bueno, pero pues. Sí, no, no va a tener. Tanto que dices, tan bravo se demuestra tú contra Fer. Sí, está bien. Pero no se peen, por favor. Bueno, pues ahí está. De hecho, vete, no tengas miedo. Está ahí penoso. Llevas días y días y dices, me quiero ver a Fer, quiero ver a Fer. ¿Qué te dice? ¿Si quiero arreglar o no? Pues sí, pues Fer se queda arreglado. Es que los dos son mis amigos y pues para qué estar en pleito. O sea, si los dos queréis estar conmigo, eso parece como si fuera una relación de tres, ¿no? O sea, tienes que estar. Bueno, yo digo que hay que, pues está bien hablar para algo sobre las palabras y es todo civilizadamente. Eso es todo, civilizadamente. Y bueno, por ahí viene Fer. Están chingados porque fue un minor, güey. ¿Qué pedo? ¡Vergas, vergas! ¡Wey! ¿Qué pedo ya, güey? ¿Estás loco? Güey, qué manejas son de decir hola. Casi la atropellas. Por todo el coraje de todo lo que me ha hecho. Güey, vos venías a solucionar las cosas, carnal. Güey, casi me mata, güey. No mames, güey. Güey. A ver, ya, tranquilítense. Hemos venido aquí a hablar, a hablar, a hablar. Soy listo, güey. Vale, dos patas la vez pasada. A ver, te voy a decir algo. Todo lo que tú hiciste estuvo mal hecho. Las cosas se hablan. ¿Por qué estamos haciendo mal? Nos agreden. Sí, ok, estoy aquí porque el dominguero me pidió que hiciéramos las fases. Pero son tonterías lo que estás haciendo, fofo. Eso que hiciste de filtrar mi número. Eso que hiciste de difamarme. Eso que le hiciste a todos tus amigos dejarlos afuera de tu casa. O sea, eso realmente es el coraje. Ahora qué pedo, güey. Nada, está bien, solo están dando una vuelta. Muy buenas, agente. No se preocupe, todo está bien. Simplemente estamos grabando aquí. Bájale de huevos porque la policía acaba de pasar y por suerte, pues ya. Obviamente no lo van a ver, pero es que estoy llamando mucho la atención. Nunca dejan grabar, güey. Si ven que estamos grabando, nos van a... Pues no más, es que vienes con un trailer en un estacionamiento privado. Sí, que me mata, güey. No mames, o sea, qué chingados, güey. ¿Qué más me ha dicho? Te digo algo y se lo dije a Domingo en la cámara. Y cuando ve este video, qué bueno que lo estés grabando. ¿Sabes qué te iba a hacer? Te iba a destrozar tu camioneta. Te quería... Bueno, no le digas eso, carnal. La verdad, güey. Te iba a destrozar la camioneta. Mal que la dejaste ahí, güey. Yo pensé que se quedó en tu camioneta y te iba a chocar. Por eso vine encarregado. Está loco, güey. O sea, güey, ¿cómo quieres caer las cosas así? No mames. Bueno, pues hablando de las cosas, ¿qué es lo que a ti te molestó? Sí, güey. Pues varias cosas, güey. Todas esas acciones, güey. Una de chapulín con las niñas que salgo. En sí, eso me da igual, güey. No tengo nada formal, güey. O sea, ¿es chapulineado? Chapulín, yo en la vida. Ah, no. Se enojó porque le escribí a Susan. Susan también es mi amiga. La escribí porque el día de su fiesta quedamos de grabar, güey. Y este güey se pone de enojón. O sea, no suena tu propiedad. Pero hay que respetar a... O sea, ¿pero tú estás con Susan o no estás con Susan? Ah, pues algo así, güey. ¿Ah, eso no había? No, o sea, nada formal. ¿Esta amiga? No. Bueno, pero pues no debes de estar escribiendo. Es como si tú escribías a mi vieja. Bueno, yo solamente te digo algo. Yo, si voy a hacer las paves, lo voy a hacer por ti. Ve, toda la gente ahí no están viendo, güey. No se vale. Ya, tenéis que bajar a las dos. Es que no nos está mirando. O sea, están todos los vecinos. Estás llamando demasiado la atención. Pero bueno. Bueno, Fofo, en las paves, cabrón. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Te estás grabando, güey? ¿Sí? Sí, sin pedo. No, haz mamados que te parto tu madre. Sí, ya. Tengo varias ganas, ¿eh? Y aparte, así como tú hiciste cosas, todo lo que me haces se te está regresando. Por si no lo sabes, amigos, estábamos hablando de la fiesta, Susan. Cuéntale al público lo que hiciste. Cuéntale lo que hiciste en público. A ver, pónganse detrás del tráiler porque la policía ahí nos está observando. ¿Es la policía todavía? Pues sí, no mames, es que pues... Pero, Fofo, nos están cuidando por tu culpa. Los vecinos están llamando. Somos figuras mundiales. ¿Qué quieres, güey? Sí, figuras mundiales. Tienes ahí un auto escolta que llegó. ¿Y tú? No sé qué llama más la atención. ¿Un coche de escolta o el autocontero? Mi camión, obviamente, mi tráiler. Ya, Fofo, ya, ya. Güey, pues, o sea, hablando las cosas, güey, hay cosas que no van, güey. Como eso que hiciste de las champañas en la fiesta de Susan, güey, por favor. ¿Qué dices? O sea, no puedo tomar champaña. A mí ni me gusta el alcohol. Güey, te robas mi contenido. Es como para chingar, güey. No lo hice para chingar. Simplemente yo agarré y aventé las champañas porque era su cumpleaños. ¿Quién las pagó, papá? ¿Tú o yo? Güey, ¿quieres que no tengo para pagar champañas, güey? No sé qué quieres. ¿Que hagamos competencia de las champañas? Uh, aquí pique, aquí pique. Ah, pues, cuando quieras, vámonos adelante. A ver quién rompe más champañas de los dos. No, es broma, es broma. No quiero que empiecen otra vez con las competencias de champañas. Eso lo haces con los Rich Kids. La verdad es que yo estoy en medio. O sea, esto es una batalla de egos. Somos amigos. El problema es que yo me enojo con Dominguelo porque se va a grabar contigo. El cabrón subió una historia y dice que los mexicanos son tóxicos. No, mami, ¿qué es eso? Eso sí, güey. Te mamaste en filtrar la privacidad de... Y tú filtraste mi número de teléfono. No, tuve que cambiarlo, güey. Era mi número de negocios. Pero es que, mira, yo soy una persona transparente. A mí, si realmente me caga algo, lo digo. No tengo nada que ocultar. Si tú me echas bronca porque yo grabo con Fofo y Fofo, yo lo que estoy haciendo aquí es que quiero que entiendes la realidad porque aquí, entre medio, yo también me llevo todo el estrés porque yo me quiero grabar con ustedes y luego las redes empiezan a grabar. Pero quiero decirles, amigos, que eso no pasaba. Antes éramos un equipo hasta que Fofo hizo sus penderlas. Es puro ego. A ti te gusta ser el número uno y a ti te gusta ser el número uno. Es como si yo se opacara a los dos. Digo, pues yo también puedo comprar champaña, yo también puedo hablarle a Susan, pero pues, güey, yo no me meto en eso. Mira, me está hablando Susan. Pero, güey, ¿me está hablando Susan? Pero no tienes que ser tan presumido. Pues ni modo de decirle. Le estás hablando en el ego. Le estás dando más ganas de calentarte. Bueno, ok. Tienen que separar. Vamos a hacer las paces por ti, dominguero. Así como dices, ok, si a ti te molesta. Esos dos no. Bueno, voy a dejar que hablen porque estos dos están ya que me tienen hasta los huevos. Parecen peor que una mujer. Deja de grabar, dominguero. Deja de grabar. Pues sí, ustedes me dijeron que grabara. Güey, es que tú lo estás documentando. A ver, pues sí. Pues ya no va a documentar nada. Es como tú, cabrón, en privado. Ahora creo que vamos a madrar, dominguero, por lo que estaba haciendo. Sí, me vas a agarrar esto. Cállate. ¿Quién te ríes, güey? No, mames. Ah, ríete, ven, ven. Bueno, pofo, basta. Yo te pido una disculpa. Si a ti te prendió que yo aventara champaña y si gastara la lana en el antro, te pido una disculpa. Me disculpo contigo, pero tú te pasaste de listo. Te empezaste a besar a todas mis amigas. Güey, así soy yo, güey. ¿Así soy yo? Estoy soltero, güey. Pues bueno, ahora ya le gustan los hombres a Fofo. También te besaste un hombre. Güey, eso fue una mamada. A mi amigo de Rosa te lo besaste. Eso fue una mamada tuya, güey. Aquí les dejó el clip. Güey. Eso fue una mamada tuya, güey. Me pusiste un trans, güey. Y eso fue para chingar. No, no, ni madres. Fofo Salito llegó y le estaba diciendo ¡Tú lo besaste porque te gustó! No pasa nada. Todos comen arroz con papote. Ya, poquito. ¿Qué? Paren, 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 paren. ¿Qué hemos hecho? Güey, nos está viendo la gente. Déjale parto a su madre, güey. Viene la patrulla, güey. No mames, güey. ¿Qué no entieres que somos? Me van a ver. Ya. Ya llegó la policía. Ya me voy. Ya llegó la policía. No, no, no. ¿Qué pasó aquí? Está todo bien, todo bien oficial. ¿Por qué están peleando? Es una falta administrativa. Es una falta administrativa. Él me quería pegar. Él me quería pegar. Me pasan dos para acá, a este lado. Pero yo no hice nada. A ver, tranquilo. Yo no hice nada. A ver, cobra. Grábalo, grábalo. ¿Dónde vas, o mingueronosa? A ver, ven, ven, ven. Fultábalo. Allá van a estar. A ver. Venga, venga. No sé, que es que me van a arrestar a Fer y a Soso. Vergas. Hijo. Es que, ¿para qué se ponen a pelear? Se ponen a pelear, le dicen que no pelearan. Pero también lleves al domingero, es el cual que nos echó a pelear. Ah, sí, yo. ¿También? ¿Cómo que no? O sea... Tú nos citaste y sabías que teníamos problemas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero es que te dice... Tú me dijiste de grabar, te dice que no os pelearais. ¿Ante da el orden? ¿Qué también? Sí, agárrenlo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo citó? También a él, joven. No, pues yo no me estaba peleando. O sea, no se ponen a pelear. No, grabes ya, no grabes. ¿Cómo que no? Graba, graba, graba. Pues, hombre, esto es parte. No, él también. A ver, chicas de mucho lado. ¿Cómo es? No, es mucho mejor. Yo también te puedo pasar por tráfico de influencias. Ah, ya ves, tráfico de influencias. No está diciendo que su papá es no sé quién. Mi papá es... Que no mames. Mira, Gabba, en primera vez, yo te voy a respetar para que te respeten. Yo no estoy faltando el respeto. Y el que tu papá sea... Está por encima de la ley. Güey, tú eres estúpido. No le digas nada de tu padre. ¿Qué tiene que ver tu padre? Te van a meter por tráfico de influencias. Con el tráfico de influencias, lo voy a lanzar al Ministerio Público y su padre vaya y que le termina ya al Ministerio Público y le hará la sanción correspondiente. Pasaremos al juez calificador y él determinará si lo avanza al Ministerio Público o ahí mismo se queda usted para su falta administrativa. ¿Cuál es tu nombre, eh? Voy a hacer que te despidan, papá su... Cualquier información la puede solicitar usted por medio de un escrito. No le puedo dar ninguna información acerca de mí. Oye, ¿no hay manera de solucionar esto? O sea, no... O sea... ¡Oye, qué pedo, Dom! ¡Dom! 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 A mí también. ¿Por qué a mí? ¡Dom! 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 ¿Por qué a mí? Espera, esas no son las cosas. Te dicen que vinimos a que hablar. Llają hasta el dominguero mejor. O sea... Claro. ¡Cobra! ¡Me siguen, por favor! ¡Dom! ¡A dónde nos van a llevar! A ver, a dónde nos van a llevarlo. No, 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 sí. Sí, pero también... No, en esa manera, pero él no está haciendo nada. Pero yo te ayudo, o sea... Que me lleguen a mí también, nomás. ¿Se puede ir con ellos? Sí. ¿Cuál es? Tijeritas, 10 cientos en la moto, por favor. ¡Casa Escapa! Ay, no puede ser. Miren el desmadre que están haciendo. Fer, te mamaste. Pues ve, eso es lo que está haciendo, ve, ya están agarrando, ya sacó la policía. Están mintiendo, están mintiendo. No estoy grabando. No estoy grabando, no estoy grabando. Ay, pero si me supo... Vamos a pasar antes del ministerio, por favor, hijo. Agresiones, por favor. Pero Fer. Él se puso de loco, güey, yo no hice nada, güey. No mames. Oye, ¿por qué me esposas a mí? Por su seguridad y es que hay la mía. ¿Cómo que ahí te voy a colgar, no? Ya cálmate, bro, cálmate. Es que tú también la estás armando de pedo. Pues sin modo que le pegue al policía, ¿cómo crees? Yo sí respeto a la ley. Pues llama al Cobra, güey. Cobra, síguenos, por favor. ¿Para qué te escoltas y luego no te ponen a trabajar? Ligeritas, graven todo, güey. Ya. Ya están grabando, jefe, por cualquier cosa. Vergas, güey. Otra vez. ¿Y cojo? ¿Y cojo? ¿Y cojo? ¿Se lo llevaron a nuestra patrulla? Sí, es que se lo querían llevar a sus escoltas y se agrandó más esto. Pues no sé. Sígueme, güey. Yo no tengo nada que ver, no más. Yo ni me he peleado. Sígueme, a ver, párate, párate. ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Graba! IECIN�ast Verse ¡Dónde está, huelos! ¿Qué te acacken de esta patrulla? En la patrulla te hacen una patrulla. ¡Dónde está, huelos! ¡Sígueme de hoy! ¡Dónde está! ¡Pροidy está! ¿Lládame, llame? ¡Lládame, llame! No caemos los tres ¡Dejen de grabar! Pues nos vamos a dar por nuestros derechos, joven Déjalo, déjalo en paz, déjalo en paz No estoy haciendo nada, no lo agarre, no lo agarre Ya, 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 pues yo Nos llevan a todos por tus pendejadas de tus videos Ah, sí, mis pendejadas, no mal, para que te peleas con el DJ No te pelearas con él, no mal Sí, no, Lisha, absolutamente nada Juan, silencio, Juan, silencio Bueno, ¿qué onda, güey? Oye, ya voy para acá, por favor Güey, ya, ya voy Ya, llama al morenito y a la María Juan, no, déjalo, ya tienes derecho de llamada No, mi camión se quedó ahí solo, joven Se lo roban y algo va a pasar Y bueno, amigos míos, ya estamos de salida Me vino aquí a socorrer el flaquito Gracias por estar ahí, hermano De nada, güey, qué día, no mames Estés al beca, güey No, no, todo un desmadre Entonces, al final, estuvimos ahí como tres horas Y, pues, mucho bla, 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 mucho bla, bla A mí me soltaron porque, al fin y al cabo, pues, yo Pues, yo no estaba peleando Simplemente, pues, estaba ahí de espectador Al igual que, pues, habían varios de sus amigos Que, obviamente, no nos quisimos meter Pero, pues, yo estaba grabando Me dijeron que, obviamente, no subiera nada De lo que había grabado Pero, pues, yo creo que De todas maneras, se ha filtrado por todas partes Entonces, prefiero subirlo yo Antes de que, pues, empiecen a filtrarse Otras cosas por las redes sociales Y la verdad es que a mí no me dieron Muchísimas explicaciones sobre lo que pasó Porque, pues, obviamente, estábamos separados Porque, pues, Fofo y Fer se estaban madreando De hecho, fueron hasta en diferentes patrullas Yo estaba con Fer ¿Y qué te dijo a ti la policía? Pues, la neta, el policía se portó Medio prepotente, bien pesado Pero me dijo que en 24 horas Se tendría que esclarecer el caso Porque tienen que investigar Y que no pueden hacer esas exhibiciones en público, ¿eh? Era por alteración del orden público Están diciendo Entonces, ¿tienen 24 horas? ¿O 48 horas? Bueno, no sé A mí me dijo 24 Cuando máximo 48 Porque tenían que analizar el caso Y abogados Todos los temas legales, ya saben Bueno, yo creo que la verdad No fue para tanto Porque, pues, ni siquiera se pelearon Simplemente fueron los vecinos De hecho, como pudieron observar Vinieron primero la policía Con nosotros Y les dije No, simplemente estamos grabando No está pasando nada Pero, pues, obviamente Ya se empezaron a chillar A gritar Y, pues, obviamente Pues, ya tuvieron que detenerlos El Fofo le vaciló Y el problema está Que Fofo sí tuvo, pues, violencia, ¿no? Que realmente, pues, cuando te para La policía la tienes que respetar Sí, al Fofo lo jalonearon Y todavía su gente Sus guardaespaldas Estuvieron ahí Hubo un desmadre Yo creo que las muñequas del Fofo Quedaron bien jodidas, ¿eh? No mal Y también se llaman a sus guardaespaldas A declarar O sea, lo que pudo ser Simplemente una disculpa Como yo Yo no Simplemente dije Pues, di mi aclaración Me dejaron ir Y, pues, a ellos Como si ya Ya se llegaron a las manos Y Fer también se pasó de listo Porque, pues, Fer Estaba vacilando a la policía Pues, si vacilas a la policía Pues, obviamente Vas a quedarte más rato, ¿no? O sea, ya saben Como es Fer y Fofo Precisamente Estábamos teniendo Todos estos problemas Por una guerra de egos Y, bueno Al menos esta vez No me han tenido a mí 24 horas Y, pues, yo Desde fuera los puedo ayudar Que desde eso es un parote Y, pues, gracias al Flaquito que nos vino a buscar Y lo grabó todo Esto a ti también te quería llevar Porque él es el que lo está grabando todo Se rifó Y te quedaste con el hermano de Fer, ¿no? El Tijeritas Me quedé con el Tijeritas ahí Porque, pues, el Tijeritas también Porque lo seguimos El Tijeritas me llevó Entonces el policía me dijo Oye, tú también Tienes que guardar todo Tienes que eliminar esto, perdón Porque no lo puede hacer público Pero, o sea Su accionar Estuvo muy mal O sea, muy mal Pues sí, ¿no? Es que, pues, estuvo vacilándole Y, de hecho Había una persona más Que venía con nosotros Que era amigo de Fofo Que en lugar de venirse con Fofo Se viene con nosotros Porque, pues, a Bueno, a nosotros Nos llegan como en una camioneta Pero, pues, Fofo Lo trajeron en un automóvil, ¿no? Sí, lo trajeron en un automóvil Y en él lo estuvieron moviendo Pero, pues, la gente Al Fofo le fue muy mal, ¿eh? Pero el Fer se pasó De lanzamiento chino ahora No, es que uno lo agredió Y el otro, pues, fue verbal, ¿no? Entonces, ambas son delito Y, pues, amigos míos Si os pasa esas cosas Como a mí en Mazarlán Yo estuve como Creo que ocho horas declarando Se tardaron mucho más que aquí Pues cooperen Porque, pues, al fin y al cabo Sí están haciendo algo mal No tienen que pelearse en la calle Y no tienen que hablar mal A las autoridades Entonces, amigos míos Por ahora Y yo ya no quiero grabar más No estoy de ánimos Voy a ir rápidamente a casa Porque, pues, obviamente Pues, están todos bien Bien asustados María, ¿qué dice? María, está bien asustada Vamos a llegar Y la verdad, la verdad Me dijo que está muy preocupada Por ti Y por todo lo que está pasando Que nos pasamos de verga La última vez fue María La que me salvó De hecho, estuvo fuera De los caladozos En Mazarlán Pero esta vez no la quise preocupar De hecho, yo dije Pues, que le avisen Que todo estaba bien Pues, tampoco habíamos hecho nada malo Simplemente, pues, son tonterías Si no hubiese nadie Lleva agresiones Y ya malas palabras Pues, esto ya estaría solucionado Probablemente no hubiese salido conmigo Pero, bueno, amigos míos Pues, yo también me siento algo culpable Porque, pues, estaba ahí Grabando y siendo el intermediario Ya vieron que yo los calmé Todo lo que podía Pero es que sí Estaban bien bravos, ¿no? Estaban muy bravos Y tú, aunque estabas de intermediario Mediando un poco Para que las cosas Se medio calmaran También colaste O sea, también te echaron También te tenían algo que decir No mames No, no, y encima Pues, hasta ya me querían maderar A mí también Es que, pues, no sean tan tóxicos O sea, con palabras Todo se puede O sea, son diferencias Es una guerra de ego Y, pues, precisamente Estoy haciendo este vídeo Pues, uno Porque, pues, se va a viralizar Habían muchos fans De hecho, había un Mustang Que nos estaba grabando, ¿no? Había un Mustang de un fan ahí Que le dije La verdad, la verdad De aquí no pases nada No publiques nada Lo estaban grabando todo No sé si hicieron un directo Es que siempre Pues, para Es que estábamos llamando Demasiado la atención, ¿no? O sea, y yo pude grabar Todo lo que pude Pero, pues, obviamente Estaba grabando así Como a cámara oculta Pero, pues, no podía grabar mucho Porque estaba Pues, a mí me estaba diciendo Todo el rato No grabas, no grabas Y también, pues, me daba miedo Que, pues, realmente Luego me echaran más bronca O me tuvieran ahí Encarcelado Por grabar, ¿no? Porque, pues, obviamente No sé si se puede grabar o no Pues, lo grabé Pero el policía me jalonó No sé si se ve En la mancha roja Me jaloneó Pero, pues, quería que lo borrara Y, la verdad También tengo algo que decirle Al policía O sea, con más respeto Dime las cosas Pero, o sea, me echó Sigo a mí también Y, pues, pagué platos rotos Así es Pero, bueno La policía tenía todo el derecho O sea, en ningún momento Aquí estaba haciendo mierda A la policía De hecho Llegaron en chinga Pues Pues, también O sea, se lo buscaron Nos los buscamos todos Entonces, pues, no tengo Nada mal que decir O sea, ya ¿Qué les cuento, amigos míos? Pues, también es que Este tipo de vídeos Pues, hay que replanteárselos Así que, bueno Les mantendré informados Yo, por ahora Voy a descansar a casa Llevo, pues No he comido en todo el día Tengo el estómago cerrado Pero, como que Ya, pues Se me subió la presión Es todo un estrés Y, ya no tengo ni ganas De seguir grabando Así que, amigos míos Esténse pendientes al canal Gracias por todo su apoyo Y todos los que se preocuparon Porque, pues, ya son muchos mensajes Los que han recibido Se ha filtrado Y, pues Y, pues, nada más que añadir Los mantendré informados Los que me sigan en Instagram Probablemente Ya se hayan enterado de todo Pero, pues, aquí Yo mañana voy a estar publicando Todos los avances Y, pues, obviamente Vamos a estar ayudando A Feria Fofo, ¿no? Sí, tenemos que ir Porque tengo que declarar Pues, yo estaba ahí Y el policía Me obligó a borrarlo Y lo borré Pero, pues, no sé A cuenta que iPhone Cuenta con una opción Para volver a sacar los videos Exacto Entonces, no sé Si esto se va a publicar A tiempo Cuando los arrestaron Se va a publicar después Lo voy a publicar Obviamente cuando todo se aclare Y me den luz verde Porque, obviamente Hay que hablar con sus abogados Con escoltas Sus familiares Y todo Entonces, no quiero Pues, perjudicar Todo lo que pase Así que nada, amigos míos Lo importante es que Nosotros estamos bien Pues, es cuestión de tiempo Y, pues, al fin y al cabo Fue una pelea Espero de que no vaya a grandes Así que Gracias por tu apoyo Y nos vemos en el próximo video Mañana Con más noticias Hasta la vista, familia